La conductora de Telemundo, Adamari López y el bailarín Tony Costa anunciaron el fin de su relación de 10 años, esto a través de sus redes sociales. Adamari detalló que desde hace un tiempo está enfocada en llevar un estilo de vida más saludable y esto ha llevado a reflexionar sobre su relación con el bailarín. Por su parte, Tony Costa publicó un comunicado en el que dio a conocer la separación como temporal, esperando poder recuperar a su familia y seguir teniendo un futuro juntos, siendo estas las únicas declaraciones que daría al respecto.